El doctor en casa vamos a hablar de rehabilitación y para eso estamos hoy día junto a Alexandra Bond, gracias por estar hoy día Alexandra, quinesióloga que nos acompaña, está Martín Silva. ¿Cómo estás Martín? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, fíjate que vamos a hablar de rehabilitación neuromuscular y vamos a hablar de rehabilitación enfocada un poquito en la experiencia de Martín. Martín, cuéntanos un poquito qué pasó contigo desde el nacimiento en un tema que está relacionado con la pared y cerebro. O sea, bueno, tengo una parálisis de nacimiento, tengo una secuela de cierta manera de lo que es tener de cierta manera un derrame cerebral. Bueno, el proceso igual ha sido súper complicado, he pasado por diferentes instituciones para poder de cierta manera sopesar un poco y sobrellevar el proceso de tener un derrame y bueno, me encontré TrainFest, mi mamá ya hace un tiempo atrás, un par de años lo había visto en algunos lugares, así que tuvimos la posibilidad de tomar el producto. Es muy importante, antes de entrar en la tecnología, que es lo que queremos abordar hoy día de un desarrollo que es muy, muy potente. Queremos entrar antes en cómo era tu vida, en el fondo rehabilitación, quinesiología, una parecia de un lado, ¿no es cierto?, con dificultad en la marcha, estaba a caminar, no puedes movilizar bien ese lado. Cuéntanos un poquito eso, yo eso me imagino mucho quinesiólogo, terapeuta ocupacional para hacer órtesis y un montón de cosas. Claro, o sea, de por sí utilicé órtesis, botox, un par de cirugías durante, a lo largo de la vida y al final, claro, igual es un poco complejo porque uno de cierta manera intenta de diferentes tratamientos poder sopesar un poco y sobrellevar de mejor manera lo que es tener de cierta manera alguna secuela o alguna dificultad motora y en verdad nada, igual es complejo, uno intenta ahí ver más o menos qué opciones se van acomodando a la evolución, claro, de lo que va existiendo, pero en general, súper bien. ¿Cuánto tiempo llevas usando la tecnología Transverse? Ya llevo un par de meses, a partir de este año, al principio de año, así que súper bien. ¿Y cómo siento, cuál es tu percepción de cambio de vida? ¿Qué cosas puedes hacer hoy día que sientes que mejoraron tu calidad de vida? O sea, la verdad, mi problema no dificultaba tanto como en temas tan complicados, pero sí me dificultaba mucho la marcha en el día a día, en poder subir, bajar escaleras y la verdad, con el entrenamiento ha sido una mejora del 100%. Se siente desde el minuto uno cuando uno empieza a entrenar. Bueno, Alexandra estaba en todo el proceso conmigo, desde la asesoría, los ejercicios que uno tiene que ir tomando y nada, la mejoría es un 100%, se nota mucho en los músculos, en la funcionalidad que uno va teniendo al minuto que va entrenando, así que nada, súper bien. ¿Cómo se nota lo que estudia él, ah? ¿Estás estudiando comunicación? No, él es... Relaciones públicas. Relaciones públicas. Relaciones públicas. Se nota el tiro, podría ser el programa. Muy bien. Oye, Alexandra, ¿qué quiere lograr o cuáles son los objetivos de esta tecnología que ya vamos a mostrar en este paciente, en Martín? Por ejemplo, Martín, cuando le realizamos una evaluación, pues nosotros evaluamos al paciente, vemos qué dificultades tiene y ahí vemos qué tratamiento utilizamos. Martín, claro, podía caminar, pero a lo largo del tiempo, especialmente en el caso de Martín, que es una paralisis cerebral que tiene desde el nacimiento, va generando ciertas compensaciones para poder realizar la marcha. Pongamos ejemplo, Martín. Entonces, de repente esas compensaciones involucran el no uso de alguna musculatura. Como él caminaba de cierta forma, entonces hay musculatura que, como él no tenía mucha fuerza, no la ocupaba mucho para poder caminar. Correcto. Entonces, en el fondo, esto le permite activar esa musculatura que él no estaba activando por compensación, no porque él no pudiese, sino que... Y eso va haciendo que mejore la calidad del músculo, fortalece, tonifica más esa musculatura. Exactamente. Y la calidad de la marcha. Correcto. ¿Podemos ver el apartamento? Porque además debo decir que ella está con el celular, no porque esté esperando una llamada. No, no, no. No porque esté con el WhatsApp encendido, sino porque esto se maneja a través de una aplicación. ¿Cierto? ¿Que la podríamos mostrar? Sí. ¿La puedes mostrar? Voy a mostrar acá. ¿Qué controla esta aplicación, querida Alexandra? Esta aplicación yo controlo... Mira, con esta Alexandra está por ahí. Ya. Ahí sí. ¿Qué controlas acá? Ahí. Yo puedo controlar, ahí yo selecciono la intensidad, o sea, cuán fuerte voy a estimular la musculatura, porque va a depender de la persona. Entonces ahí nosotros fijamos cómo se va a mover en el fondo el pie de Martín, que el pie de Martín no se levanta bien. Exacto. Ya, eso es lo que queremos ver. Entonces yo primero obtive su músculo para que el pie se pudiese levantar bien, y lo que hace esto, yo simplemente, Martín, yo presiono comenzar, aquí ya estamos en comenzar. Vamos a tenerlo. Stop, vénganme para acá, vénganme, síganme, 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 síganme. O sea, acá comienza y Martín solo tiene que caminar y se va estimulando su... Ahí Martín, ya. Exacto. Y ahí, mira, es que me gustaría mostrar algunas cosas, ven Alexandra, para que mostremos cómo se conectaron los dispositivos. Veo acá, acá hay un dispositivo, para que tú no expliques qué es eso, que emite esa lucecita. Este es un sensor de movimiento. Entonces este sensor, claro, este sensor detecta si Martín levanta o no levanta el pie. Mira, ahí está, y emite una luce, fijan ahí, ahí la cámara lo voy a mostrar, emite una lucecita, ¿de acuerdo? Tiene un letra, ya, perfecto. Es un sensor que detecta si levantó, si movió o no levantó el pie. Exactamente. Entonces si no lo levantó, ¿qué es lo que hacemos? Acá instalamos acá unos electrodos, entonces es justo en esta zona, que es donde está el músculo, que hace el movimiento del pie efectivamente. Entonces cuando no realiza el movimiento, el sensor lo detecta y dice ya, tiene que activarse esta musculatura. Y activa, manda un impulso que activa la musculatura. Justo en el momento que queremos que se active. Ya, perfecto. Ya, y acá tenemos el equipo, el equipo lo tiene acá en este caso en el bolsillo. Lo podemos ocupar así o se puede ocupar también con una banda en el pie, ya, dependiendo cómo sea más cómodo. Y aquí tiene el equipo entonces. En este caso lo vamos a utilizar así. Y está, y todo el setting o el set se hace desde el celular. Claro, en el fondo del celular es como el control remoto. Yo de acá manejo todo, exactamente. Correcto. ¿Vemos cómo funciona, Lisanda? ¿Te parece? Sí, Martín ya solamente tiene que caminar. Sí, Martín, mira, si quieres pasa para acá y caminas hacia el Alexandro para que lo revisemos. Ya. Ahí está. Un segundo para que no se vaya a caer. Eso. Por si acaso. Y ahí setea un poco el movimiento. Ahí, Martín, camina allá. Ahí está. Entonces cada vez que Martín da el paso, lo ayuda a levantar el pie. Eso es lo que hay que fijarse, fíjate, en cómo la punta del pie se levanta. Martín, corrígeme tú, pero lo que tú hacías, ¿no es cierto? Si tú tuvieras sonado, era eso, ¿no es cierto? Sí, siempre arrastrando con un poco de dificultad. Arrastra y con dificultad podías levantar el pie y hacer eso, ¿no es cierto? Eso, pero arrastrando la punta del pie. De hecho, podemos ver un poco cómo lo hace sin la estimulación. La voy a parar. Se nota un poco. Ya, ahí está, sí. No es tanta la diferencia. Entonces ahí le cuesta un poco más a Martín. Muchísimo, sí. ¿Sí? No sé si se ve por el otro lado. O sea, apagado el equipo, tiende a arrastrar la punta del pie. Tiende a arrastrar la punta del pie, exactamente. Claro, es con el equipo. Buenísimo. Es mucho más leve. Y ahora voy a poner el equipo, a ver si se nota la diferencia. Ahora sí, dale. Entonces si se fija, levanta un poco más el pie. Exactamente. Absolutamente. Y esto, bueno, esto es un entrenamiento, obviamente, al principio Martín no logramos tan buena activación porque tenía muy débil el músculo y también tenía muchas pasticidades. O sea, el músculo contrario no lo dejaba también de forma pasiva realizar el movimiento. Qué bueno. Entonces... Oye, tremendo desarrollo. Además, queremos ser, ser chileno es bueno. Qué bonito. Fíjate lo que están haciendo hoy día un equipo de jóvenes que están trabajando fuerte justamente por mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estamos muy contentos, orgullosos de tenernos en el programa, de verdad, Chiqui y yo, en ti y en todo el equipo de TrinFest. Y felicitaciones. Están contentos. Estupendo. De verdad que cambia vida y es súper importante. Al final estos tratamientos que innovan, que de cierta manera te dan el acceso a poder practicar desde tu celular y poder generar eso un poco más fácil, de verdad que acerca mucho más una mejoría en el tiempo y una evolución, al final una mejor calidad de vida. No, buenísimo. Si necesita relacionador público, le vamos a dar los datos de... Lo hace perfecto, así que... Relación público brillante también, te pasaste. Súper bien. Muchas gracias, chicos, por estar hoy día con nosotros. Recuerde, si usted quiere conocer más datos de esta tecnología tan interesante, tan importante, lo puede hacer en www.trinfest.cl. Tenemos los datos. Ahí está la página web, www.trinfest.com. .com. Ahí está, .com. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y felicitaciones y éxito en su carrera. Muchas gracias. Seguimos con más Doctor en Casa, pausa y estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!